El gobierno de Estados Unidos ha notificado al Congreso la propuesta de venta de misiles antibalísticos a Japón, informó el Departamento de Estado estadounidense. Esta iniciativa se produce cuando la tensión en la península de Corea se está aliviando un poco con las conversaciones intercoreanas celebradas el martes. La venta incluye cuatro misiles estándar Misil 3 Block 2A, cuatro botes de misiles MK-29 y otros servicios de apoyo, con un valor total estimado de 133.3 millones de dólares. A fines de diciembre, el Gabinete de Japón aprobó su plan presupuestario para el año fiscal 2018, con un gasto récord de defensa. Economistas y expertos políticos han resaltado la posibilidad de que con el esfuerzo de Abe por revisar la Constitución pacifista y normalizar aún más el ejército japonés, tales aumentos en el gasto militar pueden desestabilizar aún más la región y desencadenar una carrera armamentista innecesaria. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Shinhua. Gracias.